Y ahora vamos a hablar con el juez civil Marcelo Gallo Tagle, quien además fue presidente de la Asociación de Magistrados de nuestro país, pero ahora fue electo como presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Quedó a cargo de la Junta Directiva de esa entidad regional, que tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. Ha reemplazado a la representante de Costa Rica, a la jueza Adriana Orocu. Vamos a hablar justamente con él. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal? Buenos días, es cierto, hace mucho. ¿Cómo van ustedes? Bien, bien. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, usted sigue los pasos de otro prestigioso camarista penal, que también fue presidente de la Asociación de Magistrados, me refiero al doctor Miguel Ángel de Caminos, que también ha tenido prácticamente los mismos cargos que usted, ¿no? Así es, así es. Destacados representantes de jueces, de funcionarios judiciales de todo el país, en momentos muy difíciles. Así es, el doctor Caminos fue quien fue precursor prácticamente en reconocimiento de la presencia argentina en la Federación Latinoamericana, logró la presidencia y tuvo una presencia que continuó después de su presidencia. Ustedes lo han entrevistado en más de una oportunidad. Absolutamente, sí. De forma contemporánea, con las reuniones anuales que se hacen de la Federación, y a ustedes habrán advertido la pasión con la que él sería involucrado, tanto a nivel nacional como a nivel regional, en la defensa de la independencia por judicial, el fortalecimiento y de la independencia de la justicia. Bueno, ha sido un referente y para mí una guía, junto con la doctora Díaz Cordero, enorme para estar en esta actividad. Ahora, doctor, ¿cómo se encuentra la justicia en nuestro país si la comparamos con otros países de Latinoamérica? A ver, en la región en general es muy preocupante la situación, porque no solo reflejan los mismos problemas que nosotros hemos reclamado tantas veces en cuanto al asesoramiento de la independencia, a la vulneración de la independencia por judicial, en los otros países están un paso más avanzado en cuanto a la gravedad, en tanto se han llegado en muchos países a vías de hecho cumplidas, tanto asesinatos, solo amenazas. Se han cumplido esas amenazas, hubo fiscales y magistrados asesinados, tanto en Ecuador, en Paraguay, en Guatemala, en donde por avanzar en forma independiente en la investigación de las causas que tienen a su cargo, han sufrido esas consecuencias. Incluso en muchos de los países que les estoy nombrando directamente hay muchos jueces que tuvieron que exigiarse para conservar y preservar su seguridad. Pero eso es preocupante. En ese sentido, en nuestro país estamos un poco más firmes en preservar esa división de poderes, en el respeto del Poder Judicial y su independencia. Luchas nuestras, doctor Medio, ¿verdad? Pero lo estamos logrando. Y hay países donde ya están empezando a tener una situación más de ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo y en algunos casos, como pasó en esta asamblea acá en Buenos Aires, a los representantes de Guatemala no les dieron autorización para salir del país para poder estar presentes en esta asamblea por los temas que en estas asambleas se tocan, ¿verdad? Así que ese es el problema que se presentaba con ellos. Yo recuerdo, doctor, que a usted le tocó representar a los jueces en momentos muy difíciles de la Argentina, donde el poder político escrachaba a jueces por cadenas nacionales, cuando los agredía de cualquier forma posible, hasta los perseguía económicamente. Incluso han impulsado en su momento un juicio político al máximo tribunal de justicia, si a una fantochada contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si hablaba de la UFER, si hablaba de persecución judicial. La pregunta es, hoy, hoy, ¿cómo se encuentra la Argentina con respecto al respeto de las instituciones? ¿Sigue todo igual? ¿Ha mejorado? No, hay un notable cambio. Hay un notable cambio. Lo que no quita es que no estemos en un permanente estado de alerta y de precaución, por si en algún momento alguna situación cambia. O sea, no es que nos hemos relajado absolutamente, pero sí debo reconocer que hay un diálogo mucho más respetuoso a nivel institucional, hay una preocupación por las necesidades que tiene el Poder Judicial, hay un desafío que ha tomado el Ministerio de Justicia para avanzar raudamente con la instauración y la implementación del sistema acusatorio en todo el país, que venía muy demorado y funcionando solamente en las jurisdicciones de Salta y Jujuy, y ya se, a partir del 6 de mayo, ya se empezó en Rosario, y se viene trabajando muy, muy duro para poder instalarlo en otras jurisdicciones del país. Entonces, en todos estos aspectos, nosotros advertimos que hay un diálogo, no solo del Poder Ejecutivo en lo que hace institucional con la asociación de magistrados y con los jueces en general, sino un muy buen diálogo también con la Corte Suprema, que me parece sustancial, que entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial puedan dialogar, ponerse de acuerdo o no, eso es a margen, pero que el diálogo institucional exista y sea productivo y constructífero es altamente alentador, pero insisto, lo que no quita es que siempre estemos en permanente en el estado de alerta, como lo estuvimos en enero cuando se quiso avanzar con el traspaso de la justicia nacional o de alguna de sus competencias a la justicia de la ciudad, nos obligó a estar presentes en el Congreso en esa situación y ahora estamos muy alertos en el seguimiento de este proyecto de ley que está avanzando en el Senado, en mi base, para ver con qué artículos o qué situaciones se presentan que puedan o no afectar al Poder Judicial. Institucionalmente no se lo voy a preguntar, se lo pregunto al doctor Gallo Taglia, la persona que muchos colegas suyos han opinado sobre la designación de Ariel Lijo a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundamentalmente en Comodoro Pi, fundamentalmente la justicia federal apoyó la nominación, pero ha tenido muchos cuestionamientos el doctor Lijo para integrar en el máximo tribunal. A ver, hago una aclaración previa y voy a responder la pregunta, que es la siguiente. Por más que sea preguntado a título personal, es cierto que cuando cada uno de nosotros cumplimos un rol dentro de determinados cargos, es inescindible la persona que opina del cargo que eventualmente ocupó o ocupa actualmente. Y como asociación nos hemos pronunciado que sin desmedro de las personas propuestas que nos parecen valiosas, y en el caso del doctor Lijo, para nosotros también es importante, siendo un magistrado del Poder Judicial, con lo cual nosotros tendríamos también una buena representación en ese sentido. Nuestra aspiración también era la posibilidad de que ese abogante pudiera ser cubierta por una mujer, pero sin desmedro de las cualidades de cada una de las personas propuestas por el ejecutivo. Pero estábamos esperanzados en ese objetivo. Doctor Marcelo Gallo Tagle, tan claro como siempre, nunca le saca la cola a la jeringa. Gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Solo si me das un minuto, yo quería hacer algo porque creo que es merecido Por supuesto que sí. el reconocimiento, ya que esta charla se inició justamente por el honor que nos genera a mí personalmente y al país como reconocimiento por la actividad que realizo para estar al frente de dos años de la presidencia de la Federación Latinoamericana de los Registrados. No solo es sustancial el rol que ha cumplido tanto el doctor Caminos en su momento y la doctora Díaz Cordero también, que fueron quienes me abrieron las puertas a mí para hacer continuación de la tarea que ellos estaban realizando. Hay una persona que es fundamental en todo el funcionamiento de la Federación aún cuando no tenga la Argentina en la presidencia que es el doctor Alejandro Nobili que desde el año 2012 detenga la secretaría permanente de la FLAN porque ustedes sabrán que la Federación Ejecutiva en nuestra ITJ tiene domicilio solicitario acá en la Argentina y la función del secretario permanente es esa conexión con las cuestiones administrativas. La función que cumple, yo tuve el orgullo de designarlo secretario general y afortunadamente lo aceptó, pero siempre la cumplió esa doble función tanto del secretario permanente como del secretario general aún sin hacerlo designado por los presidentes que fueron transcurriendo y el bagaje de conocimientos y la pasión con la que desarrolla el cargo es realmente destacable y es otro argentino que también quedó incorporado a esta junta directiva junto conmigo en donde también participan como la vicepresidenta por República Dominicana y los vicepresidentes por El Salvador y los vocales de Brasil, de Paraguay y de Panamá. Quería hacer ese reconocimiento para ellos tres fundamentalmente también porque creo que se lo merecen. Yo seré la cara visible y seré quien quedó a cargo de la presidencia, pero esto es trabajo de equipo y todos ellos creo que merecen también ser destacados por toda la actividad que han realizado. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un lindo domingo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Gracias. Era el doctor Marcelo Gallo Tagle, es flamante presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados.